Hola, mami. Bendición. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mi amor. Ya acabo de trabajar y voy a ir al supermercado. Y después voy a cocinar la cena. ¿Cómo te estás sintiendo? Estoy bien. ¿Estás segura? ¿Qué está pasando en tu vida? Sí, solo es que hay momentos en que no hay palabras para describir las emociones que me siento. O cuando estoy completamente superado por una experiencia que todos los demás se desvanecen, ondeando en el que tú infinita. Quiero descansarme aquí, enamorada. No solamente con una cosa particular, pero con todo. Porque yo pienso que todo es perfecto y divino en su propia manera. Y que la experiencia de amor se puede ser sentido en cualquier momento. Dígame más. Estamos aquí para ser la expresión de amor máxima. A bailar con el viento y escuchar el tambor de la vida bajo de nuestros pies descalzos. Hay mucho para recordar, un idioma al universo y los mensajes de nuestros antepasados. Y no creo que puedo reducirme a la ilusión que está dentro de mí, que me dijo que fuera pequeña o separada. Soy el universo entero en un Humana. Todo su creación, destrucción, emoción, maravilla como manifestación Humana. Y tú también. 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 Y tú también.